Para mí es como, sería como un mensaje de libertad en el que, no sé, siempre yo veo esos murales y se me hacen como algo muy libre, como que siempre trata de definir como la paz, esta explosión y también como mucho lo que es la mujer, la mujer en diferentes, con diferentes simbolismos. Creo que tanto con la explosividad de colores que mete, como con esas veladuras y como unen las composiciones, no, no, es impresionante la verdad. Y aparte la dimensión de las cosas que hace, el realismo con las que las hace, las paletas de colores que usa, creo que es algo de una maestra, pues, lo que hace y pues no queda más que felicitar, neta, lo que hace. Bueno, la verdad es que siendo pintora de toda la vida, como que me encantan todos los colores, pero últimamente sí he inclinado a mi paleta y el resumen está aquí atrás, ¿no? A estos colores, el rosa mexicano, magenta, los naranjas, los violetas, este, los he utilizado más frecuentemente y también se ha tornado un poco así por el mensaje que quiero dar y por las temáticas que he manejado, pues, equidad de género, lucha en pro de la mujer. La paleta de colores de Adrián yo lo veo como muy mexicano, a lo mejor para alguien pudiera considerarse como, no sé, loco o así, pero creo que los colores como, como mete las pieles, así como morenas, pero también con esos tonos como rosas y morados, pues son rosas mexicanos, son morados que nosotros vemos en el día a día. Al momento de crear, no sé, me identifico más con estos colores y en general, o sea, me encanta usar todos y hay veces que hago mi obra muy colorida, también basada en, pues, en nuestro folclor mexicano, creo que ese fue una parte esencial de mi distintivo cuando empecé a salir del país, que lo hice al principio de manera inconsciente, ¿no? Al enfrentarme con otros artistas de Europa o incluso de Estados Unidos, todas sus obras eran como la misma gama de colores y llegaban a la misma explosión de colores, un montón de colores muy atrevidos y demás, y me decían, ah, los colores de Adri, y decían, bueno, no son mis colores, ¿no? O sea, porque era como muy evidente, todos nos daban la misma caja de gises, todos teníamos la misma gama y los míos resaltaban, ¿no? Y así me catalogaron por muchos años los colores de Adri. Y, pues, obviamente, fui analizando y, pues, claro, o sea, a mí me encanta la artesanía mexicana, me encanta el flor mexicano y también es algo que está muy impregnado, mis obras de toda esta tradición, de todo este visual, de todo este imaginario que tenemos y de estas artesanías que mezclan a veces un verde, amarillo, limón, chillante con un rojo, o sea, son colores muy atrevidos, composiciones quizás a veces un poco psicodélicas en los colores porque son muy intensos, pero se sabe hacer como toda una gama y una armonía única, ¿no? Entonces, a veces utilizo todos estos y a veces me inclino más por estos, o sea, la verdad es que depende mucho también del mensaje que quiera dar y, otra vez, del entorno, del entorno que hay. Me siento tan afortunada de vivir como en esta época donde muchos espacios, muchas comunidades, ciudades están abriendo a eso, a transformar la sociedad, la comunidad por medio del arte y está comprobado de que funciona. Entonces, que Guadalajara se vuelva una galería de arte urbano, uff, o sea, ¿qué te digo? Es como un sueño, ¿no? Yo no dudo que en pocos años tengamos un Wynwood aquí, como una ex fábrica de harina en Ciudad de México, por aquí en Guadalajara, ¿no? Pero vamos, vamos para allá, se está trabajando, todos están trabajando por algo, o algo, están poniendo su granito de arena para que eso suceda. Suena muy pretencioso decirlo, pero estoy viviendo cosas que ni siquiera soñé, o sea, que son mejor de lo que pude haber soñado. Nunca me imaginé estar viajando por el mundo y teniendo experiencias tan increíbles con culturas y personas de otros lugares por medio de mi arte, ¿no? Entonces, eso a mí se me hace tan enriquecedor, tan especial, y se me hace como que, híjole, nunca, ni siquiera me pasó por aquí por la mente. Yo sabía desde chiquita que quería pintar y me visualizaba de niña, como viejita, pintando, ¿no? O sea, sabía que toda mi vida iba a pintar, pero yo no visualicé como esta realidad, solo he ido tomando oportunidades que se me han ido presentando. Yo creo que Adri sí está muy metida en su persona con su mensaje, ¿no? Yo creo que lo que ella pinta lo vive. No sé si los personajes que pinta son personas conocidas de ella o personas que están en sus murales, pero yo creo que lo vive. Yo creo que yo veo un mural de ella y yo diría, ah, sí es su personalidad. Y bueno, quizás en el sentido de qué ambición tengo, pues quiero hacer murales más grandes, ¿no? Y cada vez que me aparece un muro más grande, con más retos, esto como que sí, porque me gusta como probarme, ¿no? Hasta dónde puedo llegar. Y pues todo me ha salido bien y digo, o sea, sí puedo más, sí puedo más. Entonces, pues quizás los retos serían como esos, ¿no? Este, he pintado, pues no sé, no sé en cuántos países exactamente, en más de 20 países y obviamente quisiera conocer más países, sobre todo Latinoamérica, pero ahorita también estoy como disfrutando mucho el estar pintando en México. Y digo, hay tantos lugares tan hermosos en México. Me gustaría, así como que si me dices, ¿qué quieres hacer? Así de, haz tu lista de deseos. Pues me gustaría pintar un mural en cada estado de México, ¿no? Conocer toda la riqueza cultural. Este, amo este país, admiro muchísimo la gente, qué tan diversos somos, tanta cultura que hay, tanto folclor, que también son fuente de inspiración para mis obras. Entonces, bueno, me gustaría hacer eso, ¿no? Y ya además, viejita, pues no sé, o sea, no sé hasta cuántos años más pueda seguir con un ritmo de vida tan intenso, porque es muy intenso hacer street art o arte urbano. Pero, bueno, yo sé que siempre voy a pintar de alguna u otra forma, este, porque así crecí. Es mi forma también de entenderme, de tranquilizarme, también de ser feliz, de entender lo que me rodea y también, o sea, de luchar por causas, porque creo que todos tenemos la obligación de dejar un mundo mejor de lo que nos tocó. Entonces, hay miles de causas porque luchar, decir, poner el ejemplo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!